Oye, Sofía, le decía a Reese que no solamente eres una ganadora de Oscar por tu talento en la cantada y en la actuación, pero ahora en la bailada, qué bárbara. Yo creo que por eso nos llevamos tan bien, porque es como si estuviera en una latina. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este programa? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este programa? Porque bailas... ¡Ay, perdón, traductora, disculpa! ¡Ey, Alvin! ¡Hala, adelante, adelante, que tú tienes micrófono! ¡Me está bien, te estaba quedando lindo! Oye, mi Sofía, tú eres productora de esta película y de verdad que nos has puesto muy en alto a los latinos. Todos los sueños que te has puesto los has hecho realidad. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dejarle a los latinos a través de esta película? Bueno, lo importante de la película es que se la pasen bien. Es una película que va a salir el fin de semana del Día de las Madres, que es un plan buenísimo que te puede llevar a tu mamá a almorzar después a ver la película. Y, bueno, lo importante era como Reese quería hacer algo con una latina, porque sabe que es un mercado que estamos ahí, que compramos tickets, y ella es súper inteligente en ese sentido y sabe que necesitamos más gente como ella tratando de hacer cosas, pensando especialmente en una actriz, en un director latino. Y, bueno, ya lo saben, hay que apoyar ese talento latino. Y, bueno, ya lo tengo, ya eso. ESO. RETIRAR UNA PLAYA CON UN PAPAZOTE. ME FALTA LA PLAYA. ESO. YO QUIERO GANADORA DEL OSCAR, SOFIA, TÚ HAS ROTO TODOS LOS ESQUEMAS PARA NOSOTROS LOS LATINOS, ERES UN GRAN ORGULLO. YO QUIERO QUE USTEDES LE MANDEN UN CONSEJO A TODAS ESAS CHICAS QUE TIENEN UN SUEÑO DE SER ACTRIS. SOFIA, TÚ, ESPECTO A TÚ. COMO ESÁS ESÁS TÚ, ESO. ESO ES MUY IMPORTANTO TO HERO MÁSES QUE OTHER MESAJA CAN RELATAR TO, CÁCTIRES. RITIARSE DICE QUE HAY QUE TRABAJAR MUY DURO, HAY QUE CUIDARSE. Y TAMBÉN DICE QUE ES IMPORTANTE TEHÁTENER CONCIENCIA DE LOS MESAJES QUE QUIERE UNO LLEVAR. QUE QUIERE PRESENTAR AL MUNDO. MENSAJES QUE TENGAN ALGUN SENTIDO, NO SIMPLEMENTE VACÍA, UNA PELICULA VACÍA. SOFÍA, TU FUISTE MAMI DE MANOLO MUY JOVEN, ESTAS PRECIOSA. YO DE AQUÍ CUALQUIER DÍA SALGO DIRECTO AL HOSPITAL. ¿CÓMO RECUPERAS ESTE FIGURA Y SOBRE TODO, COMO PUEDES COMBINAR EL HECHO DE SER UNA MAMÁ JOVEN Y SEGUIR TRABAJANDO Y HACER TODO LO QUE HAS HECHO? TAMBIÉN LO TUVE JOVENCITA ASÍ COMO TÚ, ASÍ QUE ESO AYUDA. Y YA LAS MUJERES SE RECUPERAN RÁPIDO, PORQUE ANTES NO ERA COMO ANTES DE MI ÉPOCA HACE 23 AÑOS TIENE MANOLO. SÍ, CLARO, UNO SE PONE SU PAJA, SÍ, ESO APENAS PARE UNO SE TIENE QUE PONER LA PAJA. YO CREO QUE LA MIA NO CONCIONÓ MUY BIEN. SEGURO QUE TE LA QUITABAS, LA TIENES QUE DEJAR, ASÍ TE DUELA. AY QUE ERAS. AY QUE ERAS. YA VIESTE ANITA. ELLA LE PREGUNTaba A SOFIA QUE TÚ TIENES DOS NIÑOS. MÁS BAILE Y MENOS AREPAS. 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 OYE, TU HIJO POR SUERTE YA ESTÁ BIEN GRANDE, VERDAD, SOFÍA, YA VA A SER TODO UN DIRECTOR DE SÍ, ESTOYO CINEMATÓRA. NO SÉ, TODAVÍA NO SABEMOS, SE GRADÚA AHORA EN MAYO DE COLLEGE Y ESTOY SÚPER CONTENTA, SE PORTA BIEN TODAVÍA, MANOLO. BUEN NIÑO, Y GUAPÍSIMO TAMBIÉN. ¿QUÉ O LOS ÚLTIES EN TU CASO? MI NIÑA ES 16 YEARS OLD. 16. ¿QUÉ? MI SON ES 11 YEARS OLD. 16, SU HIJA Y ES UNA CHIQUITA. UN BEBECITO DE 2 Y MEDIO. GUAU. BUENO, NOS ENCANTÓ TENERLAS. GRACIAS. ÉXITÓ, HOT PURSUIT, 8 DE MAYO, HAY QUE APOYAR EL TALENTO HISPANO Y SOBRE TODO, TALENTOS COMO EL TALENTOS COMO EL TALENTOS DE RIS QUE NOS DA LA OPORTUNIDAD DE SEIR CRECIENDO EN ESTE PAÍS. GRACIAS, CORAÓN, BIENVENIDA. UN ÉXITO SIEMPRE. GRACIAS. MUCHOS APLAUSOS, SEÑORES. GRACIAS.